Estamos muy contentos de que hoy día tengamos un desafío común y tengamos un buen apoyo de que hay mucha gente que hoy día igual que nosotros no quiere más delincuencia. Queremos decirles también que hoy día tenemos dos instancias de coordinación que vamos a seguir fortaleciendo, sobre todo para identificar hoy día nudos en los que podemos avanzar y paralelamente vamos a seguir avanzando en nuestra comisión coordinadora a la reforma presusal penal. En ese sentido contarles que ya tenemos agendada una reunión para ver lo que es las unidades de análisis criminal de las distintas instancias policiales del Ministerio Público y también para poder identificar hoy día donde tenemos las grandes brechas para poder generar un trabajo más eficiente, más efectivo y también enfatizar un tema que ha salido en la reunión de hoy que es la rehabilitación. Esta es una reunión de trabajo concreto destinada a crear condiciones en esta reunión, tomar decisiones y más adelante también todas las veces que sea necesario a poder romper todas aquellas barreras burocráticas o complejas que nos permitan seguir luchando por el tema central que la gente, las personas, las mujeres, los hombres, los niños, los adultos mayores de este país puedan sentirse más seguros. Creo que hemos salido con distintas tareas, cada uno afrontar desde su perspectiva cuál es la mejora que puede aportar desde el funcionamiento de su institución como también la exigencia que puede hacer a las demás. Gracias.